La Secretaría de Salud y Seguridad de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras ha informado este miércoles de que la Inspección de Trabajo ha reconocido las deficiencias denunciadas por este sindicato en el Instituto Ceutí de Deportes cuando visitó las instalaciones del complejo deportivo Guillermo Molina el pasado mes de octubre. Según Comisiones Obreras, en esa visita pudo analizar las deficiencias que afectan directamente a la prevención de riesgos laborales hacia la plantilla del ICD, presentando una denuncia ante la Inspección de Trabajo, pese a las críticas de UGT sobre su deber como sindicato. La Inspección de Trabajo ha impuesto medidas correctoras al organismo público local por los citados incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, que según Comisiones Obreras ponen en riesgo a la plantilla a pesar de las innumerables denuncias realizadas por este sindicato. Ante la imposibilidad de solucionar la problemática a través de la negociación y el consenso, el sindicato puso en manos de la Inspección de Trabajo la situación para que tomara las iniciativas pertinentes, salvaguardando siempre la salud y las condiciones laborales de los trabajadores. Comisiones Obreras ha vuelto a exigir a la gerente del Instituto Ceutí de Deportes que solucione de manera inmediata los déficits en prevención de riesgos laborales en las instalaciones del Guillermo Molina y de esta manera asuma su responsabilidad como máxima dirigente del organismo público, volviendo a ofrecerle la colaboración necesaria teniendo en cuenta la formación y experiencia de los técnicos de la Secretaría de Salud y Seguridad de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Problemas de habitabilidad...